El sábado murió Mercedes Barcha, Mercedes Barcha, la gaba, la viuda del enorme Gabriel García Márquez, una mujer sin la que no se podría entender a Gabriel García Márquez. Fue su musa, fue su cómplice, fue su eterna compañera, su gran amor. Estuvo casado 56 años hasta la muerte de Gabriel en abril de 2014. Tuvieron que pasar seis años, tres meses y 29 días para que se volvieran a encontrar. Fue una relación más que presente, permanentemente presente en las novelas de Gabriel García Márquez. A ella le dedica el que quizá es su mejor novela después de la monumental Cien Años de Soledad. El amor en los tiempos del cólera, en cuya dedicatoria solo dice, para Mercedes, por supuesto. En otro de sus libros, Cumbre, Crónico de una Muerta Anunciada, García Márquez relata cómo le declaró su amor a Mercedes y le propuso matrimonio a sus 13 años. Mercedes también aparece en Cien Años de Soledad. Es la sigilosa novia de Gabriel, la boticaria del pueblo, a quien describe como la mujer de cuellos velto y ojos adormecidos en la vida real. Mercedes era la hija del boticario de Sucre, en Colombia. También figura en el olor de la guayaba. García Márquez siempre dijo que ningún personaje de sus novelas se parece a Mercedes porque es ella misma, con su nombre propio e identidad de boticario. Mercedes Barcha fue fundamental. Fue fundamental en la vida de Gabriel García Márquez. Fue fundamental en la creación y nacimiento de la obra maestra Cien Años de Soledad. Allí estuvo con él desde el principio, en una aventura en la que dejaron el aliento y gajos de la vida, al grado que no tenían ni para pagar la renta. Y a todos los que le fiaban Mercedes siempre les decía lo mismo. Gabriel está escribiendo un libro. Cuando termine seguramente le podremos pagar. Así describiría el propio García Márquez en los momentos de crisis y el temperamento de su esposa. Siempre presumió que sin Mercedes no hubiera podido escribir Cien Años de Soledad. Y el día que lo terminé nos fuimos al correo, Mercedes y yo, eran 700 páginas. Entonces lo pesaron y dijeron que costaba 83 pesos de México a la Argentina. Y el Mercedes me dijo, no tengo sino 45. Y me era muy fácil. Partí el libro por la mitad y le dije, pésenme este libro hasta 45 pesos. Pesaron hasta 45 pesos. Quitaban hojas como quien corta carne. Cuando llegaba 45 pesos, agarré esas hojas, las envolví y las mandé y nos quedamos con el resto. Entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar. Que era el calentador que yo usaba para escribir. Porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia menos con frío. El secador que usaba para la cabeza y la batidora. Se fue con eso al monte de piedad y le dieron unos 50 pesos. Y el hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo. La pesaron y dieron, cuesta, 48 pesos. Mercedes pagó sus 50 pesos. Le dieron dos vueltos. Y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento. Y me dijo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala. Pero fue bueno. Fue extraordinaria. Fue un antes, un después. Fue, sigue siendo y será lo mejor que se ha escrito en América Latina. Es considerada la máxima obra en español después del Quijote. Fue publicada Cien Años de Soledad en mayo de 1967. Y durante los últimos 53 años, generaciones han supumbido a la fascinación de Cien Años de Soledad. Desde aquellas primeras líneas donde, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Descanse en paz, Mercedes Barcha. Y hablando de Cien Años de Soledad, les voy a presentar esto. Aquí lo tengo. Esto me regaló Fernanda Familiar de un viaje a Rusia, que es Cien Años de Soledad en ruso. Cien Años de Soledad en ruso. Obviamente, sí la ojeé para ver el tema de los puntos y aparte, el punto y seguido, los guiones. Y obviamente no entendí nada. Pero es una obra maravillosa, este ejemplar en ruso. Bueno, pues así en más de 50 idiomas.